Nha traxe desek gatzol Soginoizzerotom ne, somednes e daroa Salik gatz nos da, debarkitna xero superrrize noiezerotom sol Otna sumimle, eva natxo o mañoceko xero pse Osotna, cesambles e ordemoliko mitule Ne ibratxe airebedure Osise desek gatzore daisnerecida Vida. Raguleagram. Mub. Gleubetxe. Nubzamon. Gretxe. Roa. Gisaf. 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 ¡Adiós reta, adnás sumimle, noisímale, no! ¡Adiós reta, adnás sumimle, noisímale, no!